¡Vamos! 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 que se ha llegado con la guitarra López. La guitarra López ¿Quién mande en casa el hombre y la mujer? La mujer, mi hermano, porque la mujer es el ser más precioso que hay en el Perú. ¿Quién mande en casa el hombre y la mujer? Señora, griten por favor. A ver, griten todas las mujeres.